Escuchá. Tucu, Sabri, llegando. Ya estamos subiendo. Prepárense, ¿eh? ¡Opa! Viene Pikachu, la cosa es la bochi. Es la bochi. Se escuchó el ascensor, ¿escuchaste? Se escuchó el ascensor. ¿Por qué quiénes vienen? Mirá, mirá quiénes son. Increíble, ¿no? ¿Qué era? El penjado. Bienvenidos. Este es el ascensor de emparejados. A partir de este momento, ya están jugando. Les vamos a pedir, por favor, que cierren los ojos. ¿Quién tiene problemas de puntualidad? ¿Quién se duerme primero después de hacerlo? ¿Quién recuerda todas las fechas importantes? ¿Quién es de mandar foto hot? ¿Quién paga las cuentas de la casa? ¿Quién lava los platos? ¿Quién llama para hacer reclamos y quejarse cuando los servicios fallan? ¿Quién es el más hot de la pareja? ¿Quién tiene más canjes en las redes? ¿Quién tiene fantasías sexuales sin resolver? Hasta aquí el juego. Muchas gracias. Bienvenidos. Han llegado a la casa del Tucu y Sabrina. Hola, mirá cómo está. ¿Qué haces, muchachos? Vamos. Escuchá, se escucha el trimbre. Los quiero. No, 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 es espectacular. Me vuelvo loca que Labochi esté acá, ¿entendés? La amo, soy su fan. Bienvenidos. ¡Ay, Dios! ¡Sergí Labochi! ¡Una hermosura de amor! ¡Qué genial! ¡Qué genia! ¿Viste el asesor que pegué? ¡La pegué lindo, pero... ¡Una bochi! ¿Cómo andás? De la televisión en la radio al penjao, mirá lo que es eso. Pero viste, ¿no? Me felicito. La verdad que la han hecho de Tucumán, el changuito cañero, mirá lo que es ahora. Ya estoy abrazado a Labochi, te digo. El tucumano, como quien no quiere la cosa, va creciendo, va creciendo, va creciendo. El tema de las fantasías sexuales... Escuche, bueno, bienvenido, pasen, 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 pasen. Vamos a hablar de las fantasías sexuales. No, no, no hablemos de eso, no. Vamos a hablar de eso. Me voy a cruzar por acá, ¿eh? Me voy a cruzar por acá. No, no, no sabés lo contenta que estoy que estés. ¡Ay, qué linda! Primer programa, primer programa en la vida. Primer programa, porque te vemos en las redes todo, pero nunca te vimos en un... En algunos, en un estado. ¡Ay, yo te amo! Sí, es cierto, cuando hay premios con plata, vamos a todo. Ah, bueno, acá no hay premios. No es el caso, lamentablemente. Bueno, no, tendríamos que ir porque tenemos que... Estaba en Domingos para la Juventud. También. ¿Cuándo eras niña? ¿Qué año? Cuando eras niña. Sí, 86. 86. Mirá, bueno, ya andaba por los estudios. Pará, Domingos para la Juventud. Domingos para la Juventud, claro. Sí, sí, ganaste algo ahí o no. No. Nada. Nada. Pelado nomás. No, no ganamos. Me interesa mucho la charla que tuvieron en El Ascensor, que no fue una charla, sino más bien un juego. Sí. ¿Cómo es lo de las fantasías sexuales? No, porque veo que... Es que yo no sé qué contestó ella. Terceño, la voz, pero como loca. Pero así, segurísima. O sea, que ella evidentemente ya las concretó todas. ¡Bien! Yo no tengo fantasías. Claro. Ni sexuales, nada. Ninguna fantasía. No tengo fantasías. No, ella es bien sobre la tierra. Yo soy muy terrible. Claro, claro. Bueno, está bien. Es un tema que siempre a la pareja le hace muy bien también, ¿no? Como mantener ahí una cosa de fantasías hot, ¿o no? ¿Ustedes tienen? Sí. Sí. ¿Cómo? Yo creo que tengo más que él. ¿En serio? ¿Qué es? Ah, ella se hacía... Quedaba bien. Así que empezá a concretármelas, querido. Si tenés más que yo, tenés un montonazo. Ah, vos también tenés una lista fantasía. Sí, sí. Me parece que está bueno ir renovando también eso. ¿Sabés qué pasa? Pero es mucho para los pies jóvenes. Pero para... No, nosotros ya no somos tan jóvenes. Lo que sí que hace muy poco que estamos juntos. Claro, claro. Por eso... Ah, cumplimos 30 años. Claro, ya... 30 años de casados. 30 años. De casados. De casados, 30. ¿Y de que se conocen? Y dos años más. Sí, dos años y medio más. Es mucho. Es espectacular. Es mucho. Estamos juntos desde el 89. Desde el 89. Wow, claro. Y nos casamos en 1992. O sea, todo realidad. Sí, claro. Qué fantasía puede haber. No, es que ya las... Si tuvieron, ya las concretaron y las gastaron. Claro, todo. 32 años juntos. Mucho, ¿no? Es un montón. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos que renovar la pareja, entonces queremos meter fantasía, ¿viste? Claro. No está mal, no está mal. Está bien. No está mal. No está mal.